Los animales pueden ser crueles y despiadados, ya sea para poder sobrevivir a expensas de otros o simplemente por gusto. Ciertos comportamientos son comparados con los del ser humano. A continuación, te presento a los 5 animales con el comportamiento más cruel y ruin de todo el mundo. Número 5. Hormiga Amazona Poliergus. Esta hormiga arroja datos muy interesantes. Son consideradas hormigas parásito debido a que roban alimento y crías. Una hormiga exploradora amazona localiza un hormiguero del género formica. Después, deja un rastro de olor de vuelta a su colonia para así poder regresar e invadir con un ejército inmenso al hormiguero. Sus actividades militares son tan increíbles que son capaces de atacar a un mismo hormiguero día tras día hasta que no quede nada que robar. Roban comida, larvas y huevos, los cuales serán criados y esclavizados en su nuevo hormiguero. Hormiga que se resista durante la invasión será asesinada perforándose la cabeza con sus cuernos. Número 5. Número 4. La Viuda Negra. Las viudas negras son tímidas, no tienen instinto de morder y prefieren lugares oscuros. Al ser solitarias y sedentarias, el único contacto con otro animal vivo aparte de sus presas es durante el apareamiento. Se llaman viuda negra debido a que la mayoría de las veces la hembra se come al macho después de la cópula. Si el macho consigue escapar, este se apareará de nuevo, pero generalmente se quedan en la telaraña para servir de alimento y asegurar la supervivencia de las crías. Este canibalismo sexual es el que le da la muy mala reputación a esta aracnidad. Número 4. Número 3. León. Los leones viven en manadas lideradas por uno de ellos. Existe un león o una coalición de leones jóvenes y nómadas que cuando se sienten más fuertes retan al líder de la manada, el cual tiene más edad. Se comienza así una lucha con el jefe, en la que vencerá el más fuerte. El león derrotado es expulsado junto con los demás machos de la manada, los cuales podrían formar una nueva coalición nómada y buscar otra manada. Después, el nuevo líder matará a las crías que son amamantadas y a los cachorros que nacen poco tiempo después de tomar el grupo, debido a que no tienen los mismos genes y son del león anterior. Con esto, las hembras dejan de producir leche, su estado hormonal cambia, vuelven a ovular y el nuevo jefe puede preñarlas rápidamente teniendo sus propias crías. Número 3. Número 2. Mantis religiosa. Este animal, que recibe su nombre porque parece que el insecto está rezando, en época de apareamiento la hembra emite feromonas, atrayendo al macho. Solo se reúnen machos y hembras en esta época de copulación. El macho se mueve lentamente procurando mantenerse fuera de su margen de visión. Cuando está cerca de la hembra, salta sobre su espalda y comienza el acto sexual. Como las hembras son muy agresivas durante la cópula, ésta simplemente voltea su cabeza y le come la cabeza del macho. Los movimientos copulatorios del macho están regulados por nervios e inhibidos por centros situados en la cabeza. Si la hembra se la come, se libera la conducta copulatoria. El macho tiene más rendimiento sexual y sigue eyaculando aunque no tenga cabeza. Número 2. Su singular ciclo reproductivo la hace el animal más cruel de la naturaleza. La avispa encuentra una cucaracha y, de manera certera, logra colocar su aguijón trasero entre la cabeza y las patas delanteras de la cucaracha. Su veneno provoca parálisis severa en las extremidades delanteras hasta que queda paralizada por completo. Ahora, la cucaracha está en modo vegetal. No come, no tiene reflejos ni velocidad. Es conducida lentamente por la avispa hacia su nido. Una vez ahí, la avispa inyecta un huevo en el interior de la bolsa reproductiva de la cucaracha zombie. Del huevo saldrá una larva, la cual se alimentará lentamente de los órganos internos de la cucaracha, causándole a ésta una muerte lenta y dolorosa. Cuando termina el desarrollo de la larva, sale la nueva avispa por la cucaracha ya muerta y deshidratada, para, si es hembra, poder seguir el ciclo reproductivo. Número 1 Son sorprendentes algunos comportamientos animales. No por el hecho de ser pequeños dejan de ser crueles. Imagina tú, quedar paralizado mientras un ser está en tu interior, devorándote lentamente hasta la muerte. Dale like y comparte este video con tus amigos. Suscríbete para seguir viendo mis videos. Sígueme en Twitter y añádeme en Facebook. Este ha sido otro video con... Calidad Sonjuano Calidad Sonja Calidad Sonja Calidad Sonja Gracias por ver el video.